Estas son las seis frases más relevantes de la semana. Presidente Luis Arce Quiero decirles de manera muy enfática a las Fuerzas Armadas que no es posible eludir a la justicia. Como gobierno estamos obligados a esclarecer las muertes durante el gobierno de facto. Ex-presidenta Yanine Áñez Recibimos un estado con despilfarro y un petróleo que llegó a cero. Hicimos lo correcto con lo que se podía. El señor Arce debe dejar las quejas y comenzar a trabajar. Ex-presidente Evo Morales Nuestro gobierno, dirigido por Lucho, cumple un mes y vuelve la paz y tranquilidad a Bolivia. Debemos ayudar al pueblo en esta etapa de organización para nueva gestión del estado. Vice-presidente David Choquehuanca La primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo, cuando desconoce a quienes le dan su confianza. Entonces podemos estar seguros que ya se ha corrompido y solo le interesará quedarse en el poder a toda costa. Ex-candidato a la presidencia, Jorge Quiroga Pasó un mes desde que juró Lucho y no pasa nada. Anomia y carencia de respuestas ante la profunda crisis económica por 14 años de despilfarro y corrupción. Tiempo que pasa es tiempo que se pierde. Canciller de Alemania, Angela Merkel Sé que es muy duro y sé con cuánto cariño se montan los puestos de venta de vino caliente y dulces navideños. Me duele mucho, pero si el precio que pagamos por ello es el de 590 víctimas mortales al día, entonces ya no es aceptable y debemos hacer algo al respecto. ¡Gracias!